Nosotros queremos generar una experiencia en donde entregamos una salsa con cuerpo, con identidad en el sabor, con estilo y 100% natural. ¿Qué los diferencia a ustedes de los otros chiles del mercado? Tenemos la filosofía. Nosotros somos una salsa picante artesanal. El segundo es la imagen. O sea, nos enfocamos mucho, nos volcamos mucho a que sea visualmente muy atractiva. Y el tercero es el sabor. Está muy rico el sabor. Maquillaje porque ya estoy sudando. Está delicioso. No sé si tengo mucha hambre. ¿Cuántos son los socios y qué porcentaje tienen? Somos solamente los dos y pues vamos por partes iguales. A mí me convencieron. No, perdón, perdón. A mí me convencieron más. No, ya esperen un momento. Nosotros tenemos una oferta. No tengo una oferta. Solo una guinda. ¿Cuál de las dos? No hay más ofertas.